Se hizo acompañar por el equipo que está aquí a la fina de conocer sobre la inversión pública del gobierno central y también conocer las razones que movieron a dicho ministerio excluir 396 organizaciones sin fines de lucro de este presupuesto. Hemos recibido todas las informaciones de ello y estamos trabajando y continuaremos trabajando de cara a viabilizar la posibilidad de aprobación del presupuesto a la mayor edad posible siempre y cuando todo el ejecutivo envíe la adenda que estamos discutiendo y estamos debatiendo como dijimos la semana pasada tanto nosotros como las autoridades del gobierno central. En el día de hoy se alojaron muchas luces a inquietudes de los honorables diputados y diputadas, senadores y senadoras lo cual va a entrar con todas las notas del lugar y van a continuar trabajando con la adenda que le entero hablar de enviar el poder ejecutivo siempre y cuando ya estemos todos de acuerdo tanto los partidos políticos de la oposición como los miembros del oficialismo. No, el ministro no entramos en el fondo del debate de las razones, lo que quien dice fue ya hay unas 70, 80 organizaciones sin fines de lucro que han enviado comunicaciones dentro de las inquietudes, el ministro se comprometió a emitir a la comisión bicameral una lista de las ONG, los presidentes, las razones que movieron y ellos se comprometieron a revisar las que les entregamos, ellos establecen y dicen que cumplen con los requisitos para estar en el presupuesto y como bien hemos manifestado, hemos manifestado tanto las autoridades del gobierno central y ese sentido de todos los legisladores debe de venir una eficientización del gasto y si los gastos que están incluyéndose en las ONG puede sustituir un beneficio a la colectividad que puede tener una certeza y la seguridad de que van a ser introducido en el presupuesto dado que cuando se compruebe la eficientización de la inversión que hace cada una de ellas presentando todas las documentaciones de rigor que demandan tanto la ley 122.105 como también lo que es el sistema de transparencia aparte de las ONG, ¿cuáles son las instituciones que darían fuera del presupuesto para 2021? No, ya voy a pasar la palabra, esas cuantas cifras del ministro, porque cuáles no tengo, cuáles podrían ser, pero el ministro pudiera dar un... Yo quisiera, muchas gracias, yo quisiera aclarar, no son 396, es la cifra exacta, ¿cuántos son? 254, pero lo que estamos abiertos a decir lo siguiente, estamos abiertos a recibir a todas las ONG que tengan alguna dificultad pueden venir a visitarnos y con muchísimo gusto la analizamos, el caso no tenemos ningún problema en revisarlo las veces que sea necesaria hasta que todo el mundo esté satisfecho en cuanto a que si hay otras instituciones, no, o sea, esto es un presupuesto en cuanto a las inversiones esto que venimos aquí a analizar fue el tema de las inversiones de las inversiones que se van a hacer en cada una de las provincias y vinimos a escuchar también las necesidades de los señores legisladores en referencia a su provincia y al territorio en general entonces hemos escuchado, hemos tomado notas, hemos tenido un registro de toda la información y sobre esa base vamos a tratar de ver de qué manera se puede satisfacer Queremos que quede claro la prioridad tanto del gobierno central como de los legisladores en sentido general entiéndase, los legisladores del oficialismo, los legisladores de la oposición, todo y el espíritu de los presidentes de ambas cámaras es que vaya un presupuesto sumamente equilibrado focalizado a el gran problema que tenemos los dominicanos y las dominicanas que tiene el mundo que es el COVID-19 para que la economía pueda con la eficientización del gasto poder acorrer en nuestra economía los recursos necesarios que puedan convertirse en ingresos pero que también puedan convertirse en soluciones a las grandes problemáticas que existen Bueno, la inversión en las provincias obviamente puede variar año con año, varía año con año en función de los proyectos que se tengan. Así que este año refleja un poco lo que han sido las prioridades, lo que estaba hecho, había que concluir obras, todos esos factores que intervienen y en cuanto a las ONG, pues simplemente había una serie de requisitos, una serie de temas pero que estamos abiertos a revisar todo lo que sea necesario para que todo el mundo esté satisfecho ¿Cómo? No, yo no podría decir eso No, pero no, lo ha dicho todo, lo voy a decir, ellos van a revisar todo lo que tengo de manera...